bienvenidos a un vídeo más en el vídeo pasado le estuve mostrando unos paquetes que me llegaron y por aquí tenemos el primero este de aquí no tenía ni idea de lo que era pero no es nada más y nada menos que un buen cover para el freddy ray ya que estos pop tenía tiempito con ellos y no le tengo cubierto para nada y esta clase de pop me encanta tenerlos bien protegidos la peculiaridad de la caja de ellos es que tienen unas medidas muy específicas así que no en cualquier tienda lo podía encontrar me aconsejaron de esta tienda de aquí pero ordené uno nada más para ver qué tal y por aquí podemos ver el resultado como buen cover tiene su protección clear ya que eso evita a los aruniones por allí me añadieron unos stickers clear para poder solo poner para protección de que quede bien cerrada lo que es la caja a mí me gusta este tipo de cajas darle unas buenas moldeadas a lo que son las pestañas de la misma poderla e inclinar bien hacia adentro porque si no quedan muy albultadas y al ponerle otro pot arriba literalmente pues no hace no queda tan estable pero un momento por favor el jefe de la casa necesita ayuda de papá dos horas después y por aquí estamos nuevamente lo tradicional que hago es voltearlos hacia adentro y hacia afuera pero no muchas veces no con la intención de quererlos arrancar procedemos a quitar el clear de cada una de las protecciones después que sale la primera ya el resto es fácil pero poderle arrancar la primera a veces cuesta un poco voy a proceder a buscar el freddy que es uno de mis pop favoritos en toda mi colección y por aquí tenemos a win freddy wright exclusivo de la new york comic con 2016 de este pop solo hay dos mil piezas en todo el mundo y estoy bien contento que una de esas piezas pertenezca a mi colección como podemos observar quedó espectacular quedó justo a la medida eso era algo que yo buscaba que le quedara muy bien ahora procedemos con el siguiente paquete este paquete tenía mucha mucha ansias que me llegaran porque pues las fotos abundaban ya sé lo que más o menos es las fotos abundaban de este pop por todas las redes sociales por la mala fama que tiene walmart a enviar sus paquetes pero lo envió como se debe enviar todo pop con protección doble protección de burbujas doble caja todo muy bien y aquí es donde puedo respirar porque vi el pop que llegó en buen estado ya sabes ya sabes y y y y y y y y Y por aquí tenemos a nada más y nada menos que el buen Stan Lee Llegó en perfectas condiciones Creo que Walmart ya está reivindicando lo que era su mala fama de enviar paquetes Porque hay fotos rondando las redes que envían hasta en sobres de papel Una barbaridad de esas Pero una de las cosas por eso amo estas cajas de aquí Porque no hay mejor manera de enviar un pop que con doble caja Y si le ponen un cover a esto preferible todavía Pero estoy bastante relax de los que me quedan por llegar El Ironman me llegó, no me llegó directamente a mi casa Me llegó donde un amigo Pero llegó en perfecto estado, pronto se los traeré Este también llegó en perfectísimo estado Tengo varios pendientes todavía de lo que es la New York Comic Con Que están de camino Hay uno de ellos que les voy a contar pronto la travesía que tienen Pero el number tracking de ese pedido está dando bandas por diferentes lados Ha venido aquí a Puerto Rico, ha regresado a Florida No sé en qué parará ese pop de allí Pero nada, solo esperemos que se encuentre bien Les contaré Pero nada, vamos a pegarle un buen vistazo a Stanley que se lo merece Y por aquí un mejor vistazo del buen pop Ya no es nada inusual ver pop que tengan ese cover clear arriba O que jueguen con el personaje y me parece que este era justo y necesario que lo tenga El traje de astronauta le queda espectacular a lo que es la representación de Stanley Y más que se trata del buen Stanley Me gusta mucho porque es del volumen 2 de lo que es Guardianes de la Galaxia Y tengo un buen rincón ya para él Quiero compartir con ustedes dónde va a ir este pop Pero antes véanle aquellos detalles que... Que si Funko se está esmerando un poquito más Miren aquellos detalles, literalmente no están perdiendo ya casi nada Me alegra mucho que comenzaran a llevar al siguiente nivel los Funko Pop Pero nada, vamos a buscarle un buen lugar que ya sé dónde vamos a poner este pop Y echen este vistazo por aquí Y si, por aquí, justo en este rincón Que tenía separado para este buen Stanley No hay mejor rincón de mi colección para este pop que este de aquí Rodeado de los demás Funko Pop de Guardianes de la Galaxia en volumen 2 Este Star Lord es uno de mis favoritos Literalmente me gusta mucho este personaje Y tenerlo Chase me alegra mucho Pero nada, me voy despidiendo de todos con un fuerte abrazo Déjame en los comentarios si alguna vez te ha llegado algún Funko Pop por correo En muy mal estado Comparte nuestra experiencia a ver qué tal se fue Esto ha sido todo, hasta la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!